Bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez y te invito a que te suscribas y me regales tu like y ahora sí familia arrancamos con la información. Se agrava la disputa por el agua en el estado de Chihuahua, pobladores y agricultores se organizaron para enfrentar a las autoridades, tomaron la presa a la boquilla y lograron desalojar a la Guardia Nacional. Se quiere culpar al presidente Andrés Manuel a la Cuarta Transformación de toda esta situación y la disputa por el agua. El problema se agrava porque dentro de los enfrentamientos con las autoridades dos personas perdieron la vida a manos de la Guardia Nacional. Ya se imaginarán los ataques a la Cuarta Transformación y las críticas a la Guardia Nacional y a la estrategia para pacificar a nuestro país. Lo peor del caso es que no están informando de lo que está realmente sucediendo y cuál es el problema de fondo. Por eso yo les tengo las declaraciones, las dos caras de la moneda, lo que está diciendo el gobierno federal y lo que está diciendo la clase política que está presionando con este tema y también los propios pobladores, los videos de lo que sucedió en la toma de esta presa. Y pues ahora sí familia no se las hago de emoción, vámonos con los videos de La Boquilla. Miles de campesinos, amas de casa y trabajadores se enfrentaron durante unas cinco horas con la Guardia Nacional y liberaron la presa La Boquilla en Chihuahua. Con Chihuahua no se juega, la culpa no es de ustedes, es del presidente. Aquí van formaditos ya saliendo a La Boquilla. ¿Qué pasa, no? Triunfamos, señor, triunfamos. Con Chihuahua no se juega, ánimo, la culpa no es de ustedes, es del presidente. Ánimo, gente. Ánimo, gente. Ánimo. Ánimo, gente, ánimo. La culpa no es de ustedes. Sí, es el presidente. ¡Carilla, México, gente! ¡Carilla, México, gente! ¡Es su presidente! ¡Venga, México! ¡Venga, vamos! ¡Animo, gente, ánimo, gente! ¡El plato no es con ustedes! Productores agrícolas de zona sur de Chihuahua agredieron y obligaron a la Guardia Nacional a retirarse de las inmediaciones de la presa La Boquilla. ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¿Se van a retirar o qué pedo? ¡Se van a retirar! ¡Sueltan todo, pues! ¡Sueltan armas! ¡Sueltan todo! ¡Sueltan armas! ¡Sueltan escudos! ¡Sueltan todo! ¡Eh! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ya estuvo! ¡Eh! ¡Eh! Vemos rostros irritados, vemos caras afectadas por el mismo gas y siguen rociando gas, eh, agua, perdón, es agua con cloro aquí el mismo alcalde ya lo dijo, fue afectado por el gas, estuvo aquí presente en el momento vamos a, ahí están disparando más gas lacrimógeno hasta este momento no se sabe si han disparado balas de goma aquí ya lanzaron siete, siete petardos más siete para retirar a las personas que se mantienen en ese punto cabe destacar que nosotros no traemos protección únicamente el cubrebocas ojo que aquí señala que el alcalde estuvo presente en las manifestaciones Chairo, tu mesías ataca a los agricultores de Chihuahua y los narcos los abraza se toma fotos y sale a cenar con ellos ya deja de solapar la corrupción y mal gobierno siguen saliendo miles y miles de soldados fíjense nada más las imágenes de cuántas personas eran en la presa lo que está pasando en Boquilla, Chihuahua, México es una verdadera locura los agricultores se están enfrentando a la Guardia Nacional por el agua este suceso debería ser nota nacional y aquí está pues su dirigente su dirigente su vocero vamos a ver sus argumentos ya nos quitaron todos los apoyos ya quitaron el procampo, ya quitaron la compra de maquinaria, ya quitaron nivelación de tierra ya quitaron la modernización de los sistemas de regla, ya quitaron todo y que tiene, y que tiene que lo quiten no lo necesitamos, no necesitamos que nos traigan programas sociales no necesitamos su apoyo, lo único que necesitamos es que no vengan a robarnos lo único que queremos es que nos dejen vivir quiten las manos de ahí esta es la primera vez en la historia que pareciera que en nuestro México no tuviéramos delincuentes los han mandado la Guardia Nacional los han mandado el ejército a cuidar a los buenos los han mandado el ejército a cuidar a los que produce, al que da alimento, al agricultor los han mandado a la gente que tiene nobreza eso no se vale, eso no lo podremos permitir hoy venimos a defender con toda la dignidad del mundo lo que nuestros hijos merecen y merecen la tierra, y merecen la agua esta es la primera cara de la moneda si ustedes observan la Guardia Nacional no se mostró agresiva al contrario estaba tranquila y pacífica y los que en algún momento fueron agresivos fueron los manifestantes ahora, ¿cuál es el problema de fondo? ni siquiera es culpa del presidente Andrés Manuel ni tampoco del gobernador Javier Corral porque desde 1944 México tiene un tratado internacional de aguas con los Estados Unidos en donde se les permite aprovecharse de nuestro recurso natural que es lo que el presidente señalaba que es necesario abrir la presa para que se cumpla este tratado y evitar fricción con los Estados Unidos al hacerlo no significa que no se tenga garantizado el agua a la población y a los agricultores sin embargo, hay mucho interés electoral también para levantarse de este tema que los panistas han estado abanderando y pues ustedes también pueden observar cuántas de las personas que están manifestándose creen que sepan de esta situación A todo esto, el presidente Andrés Manuel declaraba lo siguiente Hubo ayer una movilización de campesinos, agricultores y políticos y tomar la presa, la boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene de entregar agua a Estados Unidos de conformidad con el tratado de 1944 pero como hay intereses políticos, electorales se ha agarrado estos de bandera muy lamentable lo que sucedió ayer de manera prudente la Guardia Nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento considero que fue adecuado su procedimiento en otra parte en otra presa hubo también enfrentamiento y este se está haciendo la investigación de todos los sucesos este se tuvo que cerrar para no caer en la provocación se reunieron en la mañana exgobernadores de Chihuahua dirigentes del PAN encabezaron un mitin y luego hubo una marcha hacia la presa ya ellos ya no fueron pero repartieron palos y tomar la presa creo que hizo bien la Guardia Nacional en no este confrontar este a los manifestantes entonces eso fue lo que sucedió me informaron desde ayer y hubo otro enfrentamiento con otra presa o sea fue algo bastante bien orquestado muy lamentable que esto suceda interviene muchos intereses no solo la cuestión política hay también una especie de huachicol con el agua es el agua de dominio de la nación corresponde a la federación su manejo sin embargo durante mucho tiempo pues son los intereses locales los que manejan el agua sobre todo lo que tiene que ver con distritos de riego y ahora que se está buscando cumplir con un acuerdo internacional pues hay esta resistencia de esta oposición estamos pidiéndole a la fiscalía general de la república que intervenga para este deslindar responsabilidades muy bien entonces vamos esto es lo que en realidad está sucediendo no es justo que se quiera culpar al presidente no es justo que se critique a la guardia nacional y que el PRI y el PAN se suban al tema para politizar la situación y poner a la población en contra de la cuarta T en dado caso también que critiquen a su gobernador huevonazo Javier Corral que prefiere andar haciendo sus panchos sus berrinches saliéndose de la Conagua apoyando a Enrique Alfaro y descuidando su estado el propio Javier Corral había afirmado lo que el presidente señala que existe un huachicoleo en el agua reveló que detrás del problema del agua en la entidad está el robo o lo que llamó huachicoleo que se hace a lo largo de la cuenca de Conchos por algunos productores detalló que una condición fundamental de esa colaboración con el gobierno de la república es combatir la ilegalidad en el uso de la cuenca del río Conchos porque hay muchos aprovechamientos irregulares o sea que está popoteado en todo el corredor añadió que hay quienes están volviendo a aprovecharse de los escurrimientos por el retorno del ciclo agrícola de producción y están llevando esa agua a superficies no autorizadas ni concesionadas ahora los panistas están poniendo sus moños y están culpando al presidente de que está mintiendo porque ellos no son los que están abanderando la discordia en la población pero aquí tenemos la publicación que no toquen las presas hasta que haya un conceso supuestamente esto lo dijo el pan diputados del partido exigieron que el gobierno del estado garantice que no se tocarán las presas de Chihuahua mientras no haya un acuerdo con campesinos el diputado Jesús Valenciano quien tomó el micrófono a nombre de la fracción y aquí tenemos el video lo que está ocurriendo hoy en el estado de Chihuahua es una traición a todos los chihuahuenses el presidente de la república decía no robar no mentir y no traicionar y aquí en este tema ha faltado a los tres principios de su gobierno primero se roba el agua de Chihuahua para entregársela a Estados Unidos como el peor presidente de entrevista de la historia en 76 años escúchenlo bien en 76 años del tratado nunca nunca ningún presidente de la república se llevó un agua así robándosela de noche y con más de mil elementos de la guardia nacional ¿por qué no aban y atienden Bocoyna? ¿por qué no aban y atienden la sierra? ¿por qué no atienden el problema de la violencia del narcotráfico en Juárez? ¿por qué mandan más de mil elementos de la guardia nacional a atacar a mujeres a niños a adultos mayores a campesinos y agricultores? ¿por qué presidente? ¿por qué contra ellos? si usted decía que primero los pobres que primero el campo no conforme con quitarle el presupuesto del gobierno federal hoy manda a atacar a los agricultores quiere acabar con lo poco que nos queda en Chihuahua quiere acabar con la gente que lleva el alimento a los hogares de miles y miles de mexicanos desde aquí desde esta tribuna hoy condenamos al presidente de la república hay más de 100 heridos ahorita en Boquilla donde fue una manifestación de más de 4 mil ciudadanos y ciudadanas de la región centro-sur hay más de 100 heridos porque los atacaron con gases lacrimógenos los atacaron con barras de goma que mezquinos y poquitas son los de la oposición ellos son los que siempre se han beneficiado de la pobreza y la necesidad del pueblo mexicano ahora resulta que nos van a defender cuando se hicieron de la vista gorda con el panteón de Felipe Calderón y con Genaro García Luna y que por su culpa por su ambición para regresar al poder se estén ocasionando estos enfrentamientos porque para empezar no están informando a la población y que son los responsables de que se estén perdiendo vida y se esté lesionando a las personas se informa que el lesionado es Jaime Torres y su esposa Jessica Silva quien fallecieron en el lugar por los enfrentamientos con la Guardia Nacional y aquí está el comunicado oficial con relación a la agresión ocurrida la noche de ayer al personal de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla y posteriormente en la derivadora Andrew Weiss en Delicia Chihuahua fueron detenidas tres personas que portaban gas lacrimógeno y un cargador para equipo bélico al trasladarlos para su puesta a disposición en la ciudad de Delicias nuestros elementos fueron interceptados por civiles equipados en varios vehículos quienes los agredieron con equipo bélico la Guardia Nacional repelió la agresión posterior a ello se realizó un reconocimiento localizándose un vehículo con una persona fallecida y otra herida esta última fue trasladada a un nosocomio para su atención en donde más tarde falleció la Guardia Nacional refrenda su compromiso de esclarecer estos lamentables hechos y coadyuvar con las investigaciones de la autoridad competentes para deslindar responsabilidades ratificamos que nuestro actuar siempre será en el marco de la ley e irrestricto respecto a los derechos humanos lamentable todo lo que está sucediendo en Chihuahua nadie desea ver que seamos los mexicanos los que nos enfrentemos a la autoridad vamos a esperar próximas declaraciones deseamos que el gobernador de Chihuahua se ponga a trabajar en unidad con el gobierno federal ustedes que piensan acerca de toda esta situación déjenme en los comentarios y bueno familia pues esto fue la información del día si te gustó regálame tu like yo soy Fátima Ramírez hasta la próxima de Chihuahua